Con la participación de cinco instituciones de educación superior, concluyó en la Universidad del Magdalena el primer encuentro psicoeducativo interuniversitario, en el que se intercambiaron experiencias sobre las problemáticas que afrontan en salud mental y el trabajo de promoción y prevención que realizan. El objetivo es que este encuentro continúe realizándose anualmente para analizar crisis de momento y socializar nuevas estrategias en materia de salud mental y de exerción. Asimismo, sentar un precedente en Santa Marta y el Magdalena sobre la necesidad de unir fuerzas para trabajar en pro del bienestar. Bueno, realmente me parece un espacio muy enriquecedor, ya que es un momento para nosotros poder intercambiar conocimientos y las actividades que realmente realizamos desde el mismo rol en diferentes instituciones de educación superior. Vale, realmente me parece valioso que se abran estos espacios que nos permiten intercambiar conocimientos y experiencias significativas alrededor de lo que es la educación superior en un tema grueso, ¿no? Hablar de salud mental, poder hablar de inclusión, diversidad. Formar a los demás integrantes de la sociedad sobre cómo enfrentar este tipo de casos para poder contribuir a que cada vez sean menos los que ocurran. Tener que reconocer que como universidad somos referentes para otros y también tener que reconocer que las apuestas de aquí en adelante crecen un poco más nos hace sentirnos orgullosos y reconocer que estamos comprometidos con el territorio. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de exerción? ¿Qué estamos haciendo para la permanencia estudiantil? ¿Qué estamos haciendo en la salud mental? Pero también que quede un precedente como departamento y como ciudad que es necesario unir las fuerzas para trabajar a favor de la salud mental. Consciente de la responsabilidad que implica ser referente a nivel regional, UNI Magdalena continúa comprometida liderando iniciativas para mantener un campus sano en el que se trabaja de manera permanente en favor de la vida. Aún más incluyente e innovadora.